Porque es una tradición que hay que preservar, nosotros por eso estamos ahí en todas las ciudades, somos fieles de votos al señor del Calvario, soy encargador del señor del Calvario, entonces pues es lo que yo quería comentar, nosotros somos un pueblo pequeño pero muy solidario, nosotros llegamos al comité o a lo que sería la mayordomía porque la festividad estaba a punto de perderse, la festividad del pueblo humano, ya de hecho nosotros nos pusimos ahora sí que en el tiempo cuando nos enteramos que el señor del Calvario no iba a bajar a nuestra festividad, se hizo una reunión y es donde nos hemos dado cuenta que el pueblo de Tura es un pueblo muy solidario y más que un pueblo somos una familia todos, el chiste es que falta quien represente, falta quien los jale, quien los lleve, porque si viera el gusto que tenemos de todo lo que se ha alumnado en dos años que llevamos, es algo muy bueno y de verdad que nos ha agradado, entonces pues que esperamos seguir, creo que la gente está contenta y lo que nos enseñan nuestros abuelos, nuestros familiares, seguirlo llevando a las nuevas generaciones, yo me considero muy joven para lo que estoy haciendo, pero creo que lo que sé y lo que me han enseñado me basta para poder lograr lo que estamos haciendo. Gracias. 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 es la Capillita. Y ahorita. Gracias. La Capilla. gracias a Dios. hace seis años. con el trabajo de todas. de un comité que hicimos de construcción. ya está la Capilla. que todavía les faltan cositas. con el apoyo de los vecinos y de aquí también de El Calvario, que nos dio el apoyo cuando estábamos construyendo. ahorita ya está bien pero también le faltan cositas y seguimos trabajando seguimos trabajando somos de 6 personas que estamos trabajando ahorita que somos todas mujeres en aquel tiempo no nos creían creer sobre la capilla porque había habido varias cosas atrás, eso se quedó atrás pero seguimos trabajando y ahí está nuestra capilla ya lo conoce Tula ya lo conoce este pues sí, los barrios de aquí y les vuelvo a repetir, no soy originaria de aquí pero mis suegros me enseñaron pues lo que aquí se acostumbra y seguiré, mientras Dios me preste vida con San Juan Bautista Gracias Gracias Pues ahora le toca a Francisco González que viene de Santa Buenas tardes ya estoy en el barrio de Santana de la capilla de Santana hoy me lo tomo pero pues ya tenemos nuestra capilla chiquita que era la principal que estaba ya se hizo una más un poco más grande ya está terminada también pues también necesita pues también necesita sus reparaciones y todo igual también se invitan a los barrios que son de la festividad de la señora Santana se invitan los barrios que es San Juan y nuestra señora de la Magdalena y el señor San Francisco cuando es la festividad en nuestra capilla de Santana igual también pues nosotros ocurrimos cuando son las festividades que es San Juanito la señora de la Magdalena la señora de la nuestro señor San Francisco y pues igual también se les invita a la festividad venimos aquí al Calvarito también a pedir a nuestro señor de Calvarito que pues nos den permiso de llevar a nuestro señor de Calvarito al barrio de Santana pero primero va al barrio de la Magdalena porque ahí le corresponde primero hacer su festividad y nuestra señora Santa María Magdalena y bien se cumple es el 22 la festividad de nuestra señora de la Magdalena nosotros lo pedimos para el 26 de julio a nuestro señor de Calvarito entonces y de ahí termina la festividad de nuestra señora de la Magdalena y nosotros lo pasamos para el barrio de Santana y igual también nos pasamos con música a nuestro señor de Calvarito por aquí hay compasas pues con pasas en las compasas saliendo a llevar a nuestro señor de Calvarito a la capilla de Santana y de regreso pues es la última mañana que es la fiesta de los barrios traemos a nuestro señor de Calvarito que es el el 6 de agosto que es la de San señor de Calvarito nos traemos igual con música para acá para acá para Calvarito ahí le entregamos a nuestro señor mayor también a nuestro señor de Calvarito y le damos las gracias que le acompañamos a nuestro señor de Calvarito a nuestro señor de Calvarito y pues también nos traemos con música igual con los compasas que nos acompañe al pueblo también y le damos a dejar a nuestro señor de Calvarito y pues también le damos invitamos a la gente que debe de comer en la fiesta de nuestra señora de Calvarito a la gente que son los mayordones que es San Juan Martínita nuestra señora de la Magdalena de la Santa y nos invitamos que salimos a nuestro recorrido porque bueno el 26 es el calle entresemana y dejamos para el domingo la festividad que se hace grande y entonces hay que ir a nuestro recorrido para nuestra festividad de barrio de Santana que es para representar a San Francisco de Guajana ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? Muchas gracias bueno entonces ahora vamos con Eduardo que viene de Cristóbal mi tradición antes de haber llegado aquí es por invitación soy Eduardo Camacho yo no soy de Orioso de de ninguno de los pueblos de aquí pero me siento muy satisfecho así de haber llegado aquí al cuadro de San Andrés a Matlán que es donde yo llegué yo soy de San Pedro de donde es la Feria del Mole entonces de allá es toda mi familia toda mi familia es de allá entonces yo aquí me uní prácticamente por mi esposa mi esposa es de San Simón Pujo del Barrio de la Estrella entonces por eso traigo más o menos mi iniciación aquí en la parroquia de Cristo Rey empezamos por fui vicepresidente del consejo durante cuatro años ahorita yo tengo muy poco tiempo aquí en este en realidad tengo alrededor voy para siete años apenas no tengo no tengo mucho pero al primer año de haber entrado a la escuela de pastoral se me elige como coordinador de la escuela de pastoral que lleve también cuatro años soy el iniciador que dicen que todo tiene un empiezo todo tiene un empiezo y creo que es donde nosotros estamos empezando gracias a Dios aquí como también el joven que también también inicia también este ejemplo de su diecia estamos iniciando yo tengo una imagen de Cristo Rey esa imagen de Cristo Rey especialmente me manda a seguir evangelizando que es lo que pretendemos no evangelizar sino seguir evangelizando porque empezar a evangelizar ya se empezó desde años cuando Cristo Rey mandó a sus apóstoles entonces esa es la convicción que traigo de seguir evangelizando esa imagen la cambiamos todos los martes todos los martes todos los martes desde el principio hasta diciembre se cambia todos los martes eso es lo nuestro yo empiezo aquí en esto precisamente porque el Padre que estaba nos manda a evangelizar a la gente a que sigamos la evangelización por eso es que yo empiezo ahí con esa tradición y digo soy el iniciador porque en mi grupo éramos ocho personas las que empezamos del grupo que teníamos del consejo parroquial y se fue saliendo una por una en el primer año desaparecieron hasta que me quedé fui el único siguió otra persona conmigo que en paz descanse tiene un poco que falleció que este él era el que me me seguía también pero pues también yo que por una mente fallece me me acompañaba de vez en cuando esa es en realidad la tradición y yo seguí la tradición en mi historia orgullosa de haber llegado a este a este pueblo que fue el que me refugió San Andrés Tomatán de ahí fue mi inicio y yo me pasé a la colonia Juego Nuevo que es ahorita donde está la iglesia de Cristo Rey que son muy orgullosos de muy orgullosos también de toda mi comunidad de toda la comunidad orgullosos porque hubo gente y ha habido gente que ahorita me estoy dando cuenta que se está dando a conocer la iglesia de Cristo Rey ¿por qué? porque hubo los comentarios de algunos mayordomos que ya llegaron a nuestra parroquia y que ni siquiera la conocían nuestra parroquia se empezó a hacer y se hizo en un lapso de tres años a cuatro años de principio a fin completa entonces eso es lo orgulloso que estamos y que me siento yo también de haber llegado ahí a ser por lo menos eso es lo que muchas gracias y ahora sigue Juan Rodríguez de San Simón un pueblo de San Simón un pueblo de San Simón porque somos parte de unidos con Curvoacán no me dejan mentir las mayordomías recaen en San Simón desde que se inicia el pueblo de San Simón se inicia parte del cerro que ahora le llaman de la estrella el pueblo de Amado de otra manera el pueblo de Matanoche ahí era parte de San Simón ¿por qué dicen que la fiesta mayor es de Curvoacán? porque ellos descubren en esta imagen señores del peruario los canteros del pueblo de Curvoacán que era San Simón ubicados en el cerro de Matanoche retomando las mayordomías de verdad es un orgullo saber que hay mucha gente de Curvoacán orgulloso de nuestra imagen en 1901 se tienen los propios donde se inician las mayordomías pero desgraciadamente llega a ese caso la guerra al pueblo de Curvoacán que tenemos muchos generales y se detienen no se pueden saber de las mayordomías hasta 1921 que participan en las mayordomías del pueblo de Rodríguez el pueblo de Atipa en aquel entonces Atipa porque se tiene la obra de San Antonio posteriormente San Francisco y Santa María perdón y voy a quitarles el nombre San Andrés más arriba no pierdas presencia por favor son los cuatro barrios que inician las festividades donde las inician porque no teníamos calvario los inician en el ex convento de Curvoacán que estaba todo humillado nosotros tenemos todo relacionado para poder mostrar al público posteriormente llega a en 1926 1926 está registrado en los libros de mayordomías el inicio ya formal de las mayordomías en este caso el primer portador de Blandones y Sirius San Francisco es el que trae San Simón representando a Curvoacán trae la primer música se queda a Tiu Pá San Antonio y los reyes no se quedan atrás vienen también con música hay ese momento de ser mayordomo porque yo pienso y siempre lo he comentado porque los mayordomos anteriores cuando eran fiscales siempre le entregaban cuentas al cuello porque se las entregaban entraron 100 pesos se gastaron 99 y aquí son pesos de veras yo fui todavía medio de 1967 cuando todavía estaban los fiscales fui uno de los jóvenes metido con fiscales y me quedé a suerte de ver la manía tan honesta se entregaban los papeles a fuerza posteriormente crecen las mayordomías y hablando un poco de San Simón en 1943 se inicia la mayordomía de San Simón 43 el señor Pibusco del Toro 44 el señor José del Toro 45 el señor José del Toro 46 47 el señor Aníbal Rodríguez posteriormente viene la la formación de una mayordomía de San Simón y crece con 14 mayordomos ellos se encargaban nada más no tocaban puertas ellos aportaban todo el dinero para hacer la fecilla de San Simón con su música y preguntábamos para dar información de que va a iniciar la fecilla de aquí cuando va a iniciar la fecilla venimos a pedir a la imagen de San Simón y lo lleva uno estamos anunciando que en esta fiesta a los 8 años en la fiesta San Andrés no va a ser a los 8 años 20 años ese es nada más los inicios de la fecilla pero ahorita le seguimos con los profesores gracias 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 nos queda de esta primera roca Antonio ah no que pasa entonces ya salimos la primera ah no perdón perdón Marco Marco cierto nos falta Marco Aurelio Marco Aurelio de bueno también de ¿son vecinos? ¿son vecinos? ah pues son vecinos buenas tardes mi nombre es Marco Aurelio Valverde Huerta originario del pueblo de Pivoacán el centro mi padre originario es el señor Sanerino Valverde que me paz descansa originario también de aquí del pueblo de Pivoacán primo precisamente del esposo de San yo llego a la mayordomía representando al pueblo de Pivoacán en el año 2012 a 2013 repito en 2013 a 2014 a diferencia de de los otros mayordomos que han tomado la palabra si bien es cierto que mi padre era católico pues no sabíamos de las tradiciones de las católicas la familia pastel nos hace la invitación en alguna ocasión de venir a cambiar la ropita a nuestro señor del caballo fue alrededor de las 5 de la mañana cuando estuvimos presentes para el caballo de ropa del señor del caballo de las festividades en esos momentos tanto mi padre como el señor llegamos a 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 muchas gracias estudimos y de ahí nació el amor por el señor del caballo nos ofrecieron la mayordomía aceptamos y aceptamos por los años quiero decirles que en esos momentos yo desconocía por completo cuáles eran las costumbres y las tradiciones de lo que era una mayordomía y que conforme fuimos adentrándonos en el desarrollo del mundo mayordomía empezamos a enterarnos de todo lo que significaba el señor como la gente al salir con las de malditas o de malditos como la gente fue a hacer los recorridos que a la fin se veamos como la gente tenía la esperanza de de recibir a la imagen cuando menos para personarse esto nos llevó inclusive a presentar el recorrido para lo que es hoy el Fuego Nuevo y el Fuego Nuevo fuimos los iniciadores de que el primer año en la festividad de Cristo Rey se llevaban las dos de malditas al segundo año se llevó ya a Santo Empierro ya con pues con la aprobación de los mayordomos del Calvario con la aprobación también de los mayordomos de San Andrés que eran los que resguardaban en esos momentos la imagen la imagen del Señor del Calvario por diversas circunstancias tuvimos que emigrar de Cubacá pero estamos todavía al pendiente de todas las costumbres y tradiciones que hay en el pueblo hoy vivimos en San Miguel Topillejo hemos tenido la oportunidad de que la imagen de Tabala la imagen del Mayorcito que es la primera réplica del Señor del Calvario la imagen del Señor de Chalma del pueblo de Cubacá nos hayan ido a visitar esto ha permitido que hayamos tenido ya una convivencia con los mayordomos con los fiscales de San Miguel Topillejo ahondando un poquito en la historia de San Miguel Topillejo nos percatamos que los primeros pobladores de San Miguel de Topillejo son precisamente el pueblo de Cubacá es decir se han recibido nuestras imágenes de aquí de Cubacá en ese lugar no esperábamos que se han recibido el pueblo de Cubacá y lo vamos a recibir como se crece ya para para terminar en este momento quiero indicarles que formamos parte del comité vecinal en su momento del pueblo de Cubacá el comité ciudadano y en el año 2012 que es cuando asuman la mayor domina del pueblo de Cubacá se inicia también el comité para la formación de lo que sería el barrio mágico del pueblo de Cubacá siendo miembro del comité el que se formó el comité ciudadano y de la mayor domina pudimos en esos momentos con la compañía de los demás mayores domos que confían con nosotros en el 2012 2013 traer las imágenes de todas las demanditas de todos los barrios para que se hiciera precisamente el evento en donde se designaba el pueblo de Cubacá como barrio mágico en ese evento vino la delegada Clara Brugada que inclusive para los medios de comunicación extendió un cheque de 3 millones de pesos que después la gente desde el comité ciudadano que se llama el cheque que nunca nunca llegó a pesar de todo lo que se hizo porque se se reintegrara ese dinero al pueblo de Cubacá porque en esos momentos las mayordomías jugaron un papel importante para que el barrio de para que el pueblo de Cubacá fuera considerado como barrio mágico no obstante toda la historia que representa Cubacán para todo nuestro país no solo para la ciudad autoridades delegacionales autoridades de gobierno central y federales han olvidado Cubacán y aquí nació y ya se comentaba también nació el primer el primer este rey azteca a Camapista y de ahí hasta el último rey azteca y sin embargo todo eso en la historia ha quedado borrado nuestros gobernantes y solamente cuando tienen la necesidad de algún evento pues nos invitan a los mayordomos pero recuerden las mayordomías si bien es cierto que son autónomas también las mayordomías se ha asignado una partida presupuestal por parte del gobierno tanto central como el gobierno delegacional y en donde esas partidas no llegan a los mayordomos ojalá se tomara también estar ese resuelto perdón por haber actualidad las mayordomías que es lo que están haciendo para después ver hacia donde van las mayordomías entonces si alguien quiere tomar la palabra o si vemos como lo hicimos hace un galón igual entonces adelante gregorio bueno exactamente yo quería mencionar más que nada ya que pertenezco al grupo de tradiciones y costumbres del pueblo de San Andrés también las tradiciones que hemos perdido si nosotros nos recordamos que nos dijeron que estamos diciendo que nuestros antepasados nos dejaron esas herencias también hemos olvidado de muchas herencias que ellos nos dejaron yo me llega a la mente una de las más tradiciones que es la semana santa que antes nos traían aquí de pequeñitos a ver la conciliación del señor señor de Calvario que se hacía aquí en Zaguán en Banelita las mamás las abuelitas de uno estaban acostumbradas a guisar desde el día miércoles ¿sí? porque lo que era el jueves el viernes y el sábado no se podía calentar ni prender la lumbre si costaba uno con un radio tampoco se podía prender el radio si las personas que tenían en ese tiempo televisión menos ¿sí? era una tradición para nosotros muy bonita porque nos traían con su canasta veíamos la dulce ficción y estaba todo vacío y ahí tenían el mantero lo que traía y a comer frío ¿sí? todo eso se ha perdido desgraciadamente ¿sí? de todo eso se ha perdido de una parte de nuestras tradiciones y costumbres que nos heredaban los abuelos ¿sí? la otra es de que quiero hablar de un poquito de lo de la mayor venía que me tocó 2006 2007 y afortunadamente como el che de a mí de las tres cosas que más me encantó cuando fui mayordomo en primer lugar lo que acabas de mencionar es el cambio de la vida sino de Calvario ¿por qué? porque al momento que usted está tomando los acuerdos se siente la vibra ¿sí? se siente la sensación de estar haciendo una cosa increíble ¿sí? puede ser sin embargo también esas cosas han divulgado mucho por la tecnología ¿sí? ya había un respeto a ese señor de Calvario ahora resulta que dos, tres años antes ya se divulgó en las redes sociales un cambio de ropita de nuestro señor ¿sí? eso la otra le digo el recorrido que hace la imagen de nuestro señor de Calvario el jueves para el viernes que es el recorrido del silencio que daba la virgen de los Dolores al frente y el señor del Calvario atrás ¿sí? sale hace el recorrido por aquí Tasqueña se mete ahí en San Antonio sale por aquí y regresa a su derecha con antorchas todo el mundo calladito es el la procesión del silencio y es muy hermosa también ¿sí? la otra la velación del viernes santo para el sábado no perdón del viernes santo para el sábado en primer lugar toda la iglesia toda la iglesia se cambia como usted la flor toda la iglesia se cambia de blanco ¿sí? ¿sí? y ahí se vela el grano de mayordomos que vamos a salir porque el viernes santo es el cambio de mayo y domingo ¿sí? se está uno velando a nuestro señor se va nombrando a los mayordomos nuevos que van entrando ¿sí? y van cambiando todo pero también es muy bonito porque si usted como mayordomo que entra está usted ahí 20 minutos es mucho ¿eh? porque hay mucha gente de los barrios viene ¿no? me das permiso un ratito cargar el chillo ¿sí? y es una cosa muy bonita hasta de un barrio a otro le piden a uno permiso para que le dé una oportunidad de estar ahí ¿sí? y es una cosa muy bonita esas son las tres cosas que para mí es lo más hermosa cuando está uno en la mayoría del señor de Calaña muchas gracias interesante Antonio bueno en mi caso es Castillo empieza desde enero febrero que se va a ver el caso pero de incompatible que se va a ver que se va a ver la próxima Gracias. 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 Gracias.